¡Hola amigos! Espero se encuentren de maravilla. Yo soy su amiga Ivonne Ley, para los que no me conocen, y hoy estoy grabando en Esta Historia Me Suena, un capítulo muy bonito que está inspirado en la canción de Mi Tierna Lola. La han escuchado, la de Oye mi Lola, mi tierna Lola, qué bonito tema. Oigan, pues estamos grabando, hoy es el primer día, la verdad la estamos pasando de lo lindo. La locación está divina, hoy no nos está lloviendo, lo cual está maravilloso, porque había llovido mucho en días anteriores. Y pues eso les quería contar, que no se pueden perder este capítulo tan bonito. La verdad es que toca temas muy importantes y muy, muy bellos, que no se pueden perder. Les mando muchos besos, muchos abrazos, y espero poderlos ver pronto, y a cada rato, y a cada rato, y a cada rato. Quiero compartir con ustedes más y más cosas de este hermoso personaje Lola.